La participación de personas que asistieron a la megaclínica hoy en Robstown fue más de lo que los organizadores anticipaban. Según organizadores, la gente comenzó a hacer fila desde la medianoche en el recinto Richard Borcher, todos buscando vacunarse contra el coronavirus. Y para las 6 de la mañana ya las 2.500 cupos estaban llenos. La gente que no logró vacunarse hoy tendrá otra oportunidad mañana. Mientras tanto, Peter Zanoni, gerente de la ciudad de Corpus Christi, dijo estar agradecido con los suministros que han recibido hasta el momento. Estamos muy agradecidos con el estado de Texas por mandarnos 5.000 vacunas más. Esperamos seguir recibiendo miles de vacunas en los próximos días y semanas. Y nuevamente le recuerdo que si hoy no pudo vacunarse, mañana tendrá otra oportunidad. La megaclínica de vacunación continuará en Robstown y se atendrán a las personas que quedan dentro de las categorías de la fase 1A y 1B. Esto incluye a los trabajadores de salud, socorristas, adultos mayores de 65 años y las personas mayores de 18 años que cuenten con alguna condición de salud crónica. Para registrarse debe acudir personalmente al recinto Borchard, donde lo atenderán por orden de llegada. Se espera que otras 4.000 dosis lleguen la próxima semana.